El programa a lo largo de los 18 años ha venido consolidando su trabajo en relación con organizaciones por fuera de la universidad y eso fortalece mucho siempre cada convocatoria. Es una actividad que se vincula a las actividades de extensión de la Universidad Nacional y de la Facultad, pero en este caso siempre nosotros articulamos con otras organizaciones, articulamos con la RISAM. La Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental es un sistema de formación de posgrado que puntualmente la formación y la experiencia que propicia es en el campo de la salud mental. Decimos que son campos complejos, al igual que el campo de la discapacidad y un poco el intento de esta jornada tiene que ver con poder cruzarnos, entramarnos juntos, digamos. Hablamos de estereotipos, prácticas nocivas y prejuicios que hacen que las personas tengan o no tengan discapacidad sean excluidas del sistema. Entonces, leyes tenemos, tenemos que creer que se pueden aplicar y particularmente lo que tenemos que creer es que hay que capacitarse para aplicarla desde un modelo de derechos humanos. No es otra opción, no hay otra forma de aplicarla. ¿Qué pasa? Las prácticas que tenemos desde los ámbitos de las ciencias más duras es no cambiar y si no cambiamos, la calidad de vida de la gente no va a cambiar. Tenemos una Argentina que trabaja mucho con pensiones y con subsidios en vez de generar espacios de trabajo, de discapacidad de educación y de proyección de las personas. Obviamente hay una ausencia de la política pública y la discapacidad dentro de la agenda de la política pública, ¿no? Y eso hace que las personas con discapacidad tengan más exclusión.